Y las ganaderías de reses bravas también se están viendo afectadas por la pandemia sin tener aún la certeza de la cancelación total de la temporada. Están enviando gran parte de sus animales al matadero. Los costes de alimentación suponen pérdidas inasumibles para los ganaderos. La de Pedro Miota es la única ganadería de bravos en la provincia de Cuenca. Estimaban vender 85 animales esta temporada, pero sin previsión de festejos populares, festivales o novilladas, las pérdidas son insostenibles. Suspendido está todo lo que era mayo, junio y julio, ya no sabemos nada. Luego tampoco tenemos información exacta de si va a haber o no va a haber en agosto y septiembre. El futuro es negro y pintar ruina y mandar animales al matadero. Y es que el coste del toro únicamente lo puede sustentar la taquilla. La carne de Lidia es de hecho de las peores pagadas del ganado vacuno. Ni 300 euros el toro y 50 las madres. Una gran diferencia solo con los costes de alimentación. Una media de 3 euros diario por animal, más o menos, es el gasto que tiene. Tienes que quitarte cabezas porque no puedes darles de comer. Con todo ello, la Unión de Criadores ya ha presentado sus cuentas. Teniendo en cuenta los elevadísimos costes de producción de sus animales, unas pérdidas para nuestros ganaderos de 77 millones de euros en este año 2020. Por eso proponen medidas, ayudas directas y un IVA reducido como producto cultural.